Tienes una pequeña empresa que quizás nació siendo chiquitita y después se fue haciendo un poquito más grande con algunos empleados y tenés varios puestos de trabajo y llegó ese día en donde te dijeron o te diste cuenta solo de que necesitas un servidor y ahí empezaron los problemas, no sabes para dónde tirar. Bueno, en el vídeo de hoy te cuento un poco mi experiencia tanto trabajando dentro de una empresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y también mi experiencia aconsejando y asesorando y haciendo toda una instalación de servidores para pequeñas y medianas empresas. Si sos empresario, tenés una pequeña empresa y estás pensando en que tenés que dar ese salto, este vídeo te va a servir muchísimo. Hola, qué tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este nuevo episodio del canal. Y bueno, le quería comentar un poquito, este es un vídeo, podríamos decirlo, off topic. Ustedes saben que el canal está enfocado a traer Geneulinus a los principiantes, pero podríamos encajarlo porque hay muchas veces que gente que no conoce de Geneulinus o que no tiene mucho conocimiento de informática en general, pero tiene un negocio, tiene una pequeña empresa y muchas veces necesita escalar su empresa porque quizás va creciendo, porque quizás va tomando más empleados, lo cual en Argentina es todo un milagro, pero ocurren casos así de muy buenos empresarios que logran, a pesar de todo, que su empresa crezca un poquito. Y lo que empezó siendo algo muy chiquitito, muy casero, de golpe, necesitan, ya sea porque se los recomienda alguien o porque se dan cuenta solos, de que necesitan un servidor y llegan a esa encrucijada, a ese problema porque no saben para dónde escapar, para dónde encontrar la solución. Así que bueno, les voy a comentar un poquito la experiencia y las opciones que tienen para dar ese saltito de profesionalidad y de estabilidad para sus empresas. Así que arranquemos. Para situarnos en tema, si hablamos de distribuciones para empresas, para gestionar servidores o todo el ecosistema de la empresa, estaciones de trabajo y demás, lo primero que se nos viene a la mente a los linuxeros es Red Hat. Red Hat es el rey en este modelo de negocios, es el rey de los servidores y de la administración de servidores y de todo el ecosistema empresarial. Pero Red Hat está enfocado a empresas más grandes, por el costo que tiene. No es que Red Hat sea cara, sino que el costo de Red Hat en realidad está más pensado para que lo puedan absorber empresas que tienen ya un requerimiento o mucho más grande o un bolsillo mucho más grande. A partir de ahí aparecieron también competidores. Red Hat siempre tuvo competidores dentro del mundo del software libre, como en su momento fue Nobel, hoy suce Linux a secas. Y hace poquito, creo que, cuando digo hace poquito me refiero a 2018 o por ahí, apareció Eurolinux. Eurolinux es un, digamos, es un clon de Red Hat y la empresa de Polonia, polaca, también está trabajando muy fuerte en desarrollar todo un ecosistema muy, pero muy interesante para competirle de tú a tú a Red Hat. Ellos tienen soluciones basadas en la nube, de almacenamiento en la nube, de mantenimiento de sistemas de puestos de trabajo, tienen la distribución para servidores, es decir, tienen una aplicación inclusive propia para instalarla en los puestos de trabajo que es enfocada a desarrolladores solamente. Es decir, que está armando un ecosistema más que interesante, una empresa relativamente joven y está creciendo bastante, bastante, bastante. Estoy viendo su página, tiene partners muy, pero muy interesantes. Y son todas soluciones para empresas grandes o con bolsillos grandes. Entonces, la pregunta es, una PyME, una pequeña y mediana empresa, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en España, en México, ¿qué opciones tienen? Y sí tienen, tienen y tienen muy, pero muy buenas opciones. Vamos a empezar a hablar primero de las derivadas de Red Hat. En su momento, el príncipe, si Red Hat es el rey, el príncipe en distribuciones para gestionar servidores de pequeñas y medianas empresas era Centos. Centos, ustedes saben que es un clon de Red Hat, pero que Red Hat decidió cortarlo, le soltó la mano a Centos y Centos desapareció. Entonces, a partir de ahí, el mismo desarrollador, creador de Centos, creó una distro que viene a posicionarse. Sigue siendo un clon de Red Hat y es como un poco la continuidad de Centos. Me estoy refiriendo concretamente a Rocky Linux. Rocky Linux fue fundada por quien desarrolló Centos, o digamos la cabeza del desarrollo de Centos, que es Gregory Kutzer. Fue fundada Rocky Linux. El nombre viene de que el compañero, la persona que acompañó a Gregory Kutzer se llamaba Rocky Mago y Rocky Mago falleció. Entonces, en memoria de su amigo y compañero de trabajo, decidieron nombrar a la nueva distribución como Rocky Linux. Rocky Linux en su página web se presenta como el Linux empresarial y es un clon, básicamente, de Red Hat Enterprise Linux o Reel. Es un clon de Red Hat y está actualmente en la versión 9.1. Lo bueno de esto es que, inclusive, si una empresa tenía toda su infraestructura montada en Red Hat, puede migrarla a Rocky Linux sin ningún problema. Eso es lo bueno de las distros con enfoque o que son clones de Red Hat. ¿Qué tiene de bueno Rocky Linux? Que Rocky Linux es un, al igual que como lo fue Centos, es un desarrollo sostenido por una comunidad organizada, donde al frente o en la pirámide de esa organización está el creador, pero nunca deja de ser ese enfoque o tener esa filosofía de ser una distribución empresarial sostenida, desarrollada y sostenida por la comunidad. Con lo cual, es 100% gratuita, no se paga nada. Generalmente enfocado a pequeñas y medianas empresas. ¿Se puede poner en grandes empresas? Claro que sí. Lo que pasa es que las grandes empresas, por lo general, a veces prefieren comprar el paquete completo, el all inclusive, con el soporte técnico, y toda la implementación ya hecha por, se le entregan a otra empresa, en este caso Red Hat. En Rocky Linux, una empresa grande, una empresa mediana o una empresa chica pueden implementar su desarrollo completo, pero por supuesto si es que cuentan con un equipo de soporte de sistemas, por ejemplo. Ya necesitan o contratar una empresa más chica para que se encargue de hacer todo ese deployment o sería en castellano todo lo que es la instalación o el puesta en marcha de todo lo que es la infraestructura informática de esa empresa. Rocky Linux, clon de Red Hat, empresarial y de la comunidad, gratis. Una muy, pero muy sólida opción para una empresa que necesita dar ese primer paso. Y la segunda opción, claramente, Debian GNU Linux. Debian es un sistema operativo universal, de eso el eslogan de Debian es ese, porque Debian puede servir para una laptop de un usuario común y corriente, puede servir como puesto de trabajo, puede servir como servidor. Y acá quiero hacer una aclaración. Cualquier distro puede ser un servidor, lo que pasa es que nadie, ningún sysadmin, va a colocar a Arch como servidor. Se puede, claro que se puede, pero nadie lo va a hacer por el hecho de la concepción propia de Arch. La concepción de Arch o de cualquier sistema operativo rolling release hace que cualquier actualización pueda llegar a ser menos estable y, por ende, en una empresa donde hay un entorno de producción, imagínense que el sistema, viene el sysadmin, actualiza el sistema y de golpe dejó de funcionar algo, entonces, eso no se puede, es un riesgo que no se puede correr en una empresa. Somos usuarios particulares, no hay problema. De hecho, si somos usuarios particulares, digamos, individuales que estamos aprendiendo, siempre se empieza por los sistemas operativos para usuarios que recién llegan y lo lindo de todo esto es que vayan haciendo un camino o una transición y que lleguen a usar Arch, que aprendan a hacer una instalación de Arch, digamos, a pelo, con la wiki al lado. Está muy bueno porque eso enseña y van a aprender muchísimo sobre el mundo de Genio Linux. Pero, en una empresa, no podemos correr el riesgo de que algo se rompa y, además, el sysadmin tampoco le va a hacer muchísimas gracias tener que salir a las 5 de la mañana corriendo porque el sistema tuvo algún fallo. Entonces, siempre se utilizan distribuciones distribuciones sólidas. En el mundo de Genio Linux, pese a quien le pese, Debian es sinónimo de estabilidad y solidez. Es sinónimo. Entonces, si necesitan un servidor web, bueno, agarran Debian y le instalan un paquete LAMP. Si necesitan que sea un servidor de archivos y tienen todos los puestos de trabajo con máquinas de Windows, bueno, servidor Zamba. Se instala todo, se pone a andar, se crean los usuarios, se crean todas las credenciales que haya que crear y se instala. Se pone y les puedo asegurar, por experiencia propia, que no se rompe más. No se rompe más. Esto lo digo por experiencia propia, porque en el año 2014 yo entré a trabajar en una empresa de salud. A mí me contratan porque yo toda mi vida trabajé en el sector de salud, ahora ya no, ahora ya no porque me cansó, pero en ese momento tenía, no sé, 17 años de experiencia en el sector de salud y entré a trabajar ahí para desarrollar una función, una X función. Y cuando, como la empresa es de Buenos Aires, el gerente de sistemas venía a Salta, todo el tiempo viajaba y cuando había que instalar algo, agregar algún usuario o algo, tenían que llamar a la empresa que los había contratado, que habían contratado, digamos, y era un desperote. Yo me ofrecía hacerlo porque lo sabía hacer, ya estaba haciendo un curso de SysAdmin en ese momento y de a poquito me gané la confianza de ellos y obviamente me pagaban un adicional por hacer ese trabajo. Básicamente era un servidor de bases de datos y un servidor de archivos, o sea que ahí no podía fallar nunca el Zamba, por ejemplo, porque todos los puestos de trabajo no se animaban a migrarlos a Linux, así que se seguía trabajando con Windows 8 y Windows 10. Pero el servidor era Debian, el servidor era Debian con Zamba, por ejemplo, instalado. Entonces, el software que se utilizaba para lo que era la carga de prestaciones médicas era un software, digamos, creado para Windows, se ejecutaba en puestos de trabajo Windows, era un .exe, pero que estaba en el servidor, se ejecutaba desde ahí y todo lo que se cargaba de un puesto de trabajo con el puente de Zamba se grababa en las bases de datos que estaban alojadas en el servidor de GNU Linux. Las carpetas compartidas, lo mismo. Es decir, esa empresa gestionó toda su información, toda su información en una distro GNU Linux que era Debian. ¿Quieren saber cuántas veces se llamó a la empresa que instaló para hacer un servicio técnico? Cero. Cero. Entonces, cuando hablamos de Linux para pequeñas y medianas empresas es importantísimo entender lo que se ahorran en dinero, lo que se ahorran, por ejemplo, en cero servicio técnico. Nunca se puso a funcionar. Yo lo único que hacía cada tanto era actualizar el sistema. Lo único que hacía era revisar que ciertos procesos estén funcionando bien. A ver, la empresa tenía un web service que lo que hacía era escuchar información a través de un puerto con un programita que escuchaba una información, bajaba la información, borraba una base de datos y la volvía a levantar con la información nueva. Muchos tenían que, digamos, chequear que eso funcione bien y absolutamente nada más. Y había un backup que se ejecutaba en forma diaria en horarios nocturnos. Así que era una empresa chica que estaba gestionada toda con GNU Linux. ¿Qué se usó? Debian. Debian, muy sólida, nunca se rompió esa distro. Nunca, 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 nunca se rompió. Entonces, cuando me toca por ahí asesorar a alguna empresa siempre recomiendo estas dos opciones. En su momento era CentOS y Debian, hoy en día es Rocky Linux y Debian. Hay otra que quiero mirarla que es Alma Linux, pero por una cuestión de, y esto ya me hago cargo, es personal, por una cuestión de confiabilidad en cuanto al desarrollador. En Rocky tenemos a la misma persona o al mismo grupo de personas que desarrollaron CentOS. Y como CentOS, en su momento, funcionaba una belleza, siento esa confianza en que Rocky Linux es un producto que también debe funcionar con la misma calidad. Diferencias entre CentOS y Debian. Desde mi punto de vista, no hay diferencias para una pequeña empresa que necesita implementar un servidor. ¿Sí? No hay diferencias. Se pueden hacer con cualquiera, cualquiera de las dos. Ya dependerá del C-Admin que contraten o de la empresa que contraten para hacer la implementación. Ejemplo, si me llaman a mí, yo por una cuestión ya de comodidad y de velocidad y de acostumbramiento, generalmente los voy a llevar a Debian. ¿Sí? Pero siempre tengo Rocky Linux a la mano porque también, digamos, es sumamente poderosa. Eso ya depende del C-Admin. ¿Sí? Cuando, si usted tiene una empresa y contratan algún C-Admin para que los asesore y les haga toda la implementación, si el C-Admin está más acostumbrado a trabajar con CentOS, seguramente hoy en día, 2023, le va a recomendar Rocky Linux. La verdad, las dos muy, muy, muy bien. La otra gran diferencia es si estamos hablando de una empresa que en su momento contrató a Red Hat, terminó el contrato y de golpe ahora están sin soporte y quieren migrar, quieren salir de Red Hat, pero no quieren que la migración sea muy traumática. Entonces, ahí es donde aparece Rocky Linux, Euro Linux, Alma Linux, que son clones de Red Hat. Entonces, la migración es fácil, rápida. Es como tener un Red Hat. Prácticamente es lo mismo que tener un Red Hat. Esa, para mí, es la única diferencia. Aclaración final. En el mundo de Geneo Linux hay otra distro muy, muy usada y que la verdad, tengo que decirlo, que funciona bien en servidores y es Ubuntu. Ubuntu Server es una distro que funciona muy, muy bien en ese rol como distribución para servidor. Es más, Ubuntu Server es como que viene ya precocida, ya viene, digamos, lista, viene con muchos, muchos paquetes de software ya preinstalados y la verdad anda bien. Lo que pasa, y acá me hago cargo de esta opinión personal, es que entre Ubuntu Server y Debian prefiero quedarme con un desarrollo comunitario y no un desarrollo que está atado a los lineamientos empresariales de, en este caso, Canonical. porque ya tuvimos la experiencia de que Canonical larga servicios que después, como no le son rentables, lo cierran. Ejemplo, Ubuntu One. ¿Sí? Lo bueno es que, obviamente, Debian no tiene ese tipo de condimentos. No hay un Debian One, sino acá, si necesitan, digamos, un almacenamiento en la nube y hay que armarlo uno, habrá que agarrar Nextcloud y montar todo un servidor Nextcloud para que sea, para que lo use esa empresa. Que, ojo, es más complejo hacerlo, pero es mucho más recomendable a futuro para esa empresa, porque va a tener el control, el dominio total, total, de los archivos que los empleados o lo que esa empresa suba a esa nube propia, porque va a ser en una nube propia, en un servidor propio. En cambio, estos servicios añadidos, como en su momento fue Ubuntu One o como puede ser el sistema de almacenamiento en la nube que ofrece Eurolinux, está todo mucho más fácil, mucho más rápido, lo contratan, se le da acceso y se termina la historia, pero, pero, no están en poder de mi propio servidor, por decirlo de alguna manera, están en un servidor de terceros y después dice Canonical y no me sirve más esto, tenés 30 días para descargar todo lo que subiste ahí y vos fijate dónde lo pones. Pero Ubuntu Server pelado funciona muy bien. Tengo que decirlo, Ubuntu Server también es una muy, pero muy interesante opción para las pequeñas y medianas empresas. Así que, esto fue todo por hoy, amigos, video cortito, cortito, pero me parece muy útil, sobre todo para aquellas personas que están en esta situación de tener que dar un salto. Así que, si sos empresario, tu empresa está creciendo y necesitas ya un servidor de archivos, un servidor web, un servidor, bueno, de bases de datos, pensá en Linux, pensá en Rocky, pensá en Debian, busca un buen asesoramiento y meteré para adelante que es señal de que estás creciendo. Así que, nada, eso es todo por el video de hoy, agradecimiento a todos los nuevos suscriptores, me encanta la comunidad que se está armando alrededor de esto, impensado, no lo puedo creer, estoy cerquita de los 500, la verdad que para mí eso es un montón, pero muchísimo, gente que participa, que comenta, que está ahí y eso es lo mejor de toda esta aventura. Así que, a todos ellos, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau.